¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo Marta Riesco no sólo abandona el plató de ni que fuéramos, sino que empiezan a salir nombres que, bueno, están medio vetados, ¿no? En ni que fuéramos. Realmente la palabra Olga, Rocío Flores, como que no se habían dicho. Fijaros que al final incluso se le ha hecho una entrevista, se focalizaron más en Antonio David que en Rocío Flores y Olga, y es como que no la quieren sacar a la palestra, no sé si por temas de demanda o no sé. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Como sabéis, Rocío Flores incluso ya no está ni... O sea, es verdad que es personaje público, por más que se haya retirado, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, una persona que ha dicho que ya no quiere vivir de esto o que, bueno, que no quiere vivir más de la televisión y tal, siempre normalmente se le da un respiro, ¿no? No obstante ni que fuéramos vuelva a salir a la palestra. Vamos a ver el momento en el cual abandona, ¿vale? Directamente. Y cómo, de nuevo, irrumpe el nombre de Olga Moreno, de Rocío Flores, a consecuencia de esta disputa que ha tenido en pleno directo con María Patiño. ¿Y por qué lo has extrapolado a mí? Porque tú estabas diciendo que te parece eso como un acoso y yo dije... A mí me parece que grabar en un hospital como periodista un acoso. Y yo he trabajado en la calle como tú y los personajes se cabreaban conmigo porque decían... Es que las barbaridades que dicen en el plató... Y yo qué culpa tengo si yo vengo a preguntarte. Es que acaban de decir una mentira en plató. Es que Jesulín se cabreaba por lo que decían en el plató. Es que es verdad que los reporteros de calle pagan lo que decían en el plató. ¿Pero por qué a mí no se me deja de partir? Tranquilo, tranquilo. Podemos hablar en un toro. Vitor, podemos hablar en un toro. Tranquilo, no. Pues mira, Marta, no pienso como tú. Pero ¿por qué a mí me ha tenido que decir que me levante? Marta, Marta, no, 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 no. Por favor, quiero que me... Muy mentirosa. Mentirosa. No, no, escúchame. Que Marta, que no, que Marta me trata... Aquí ya se calienta mucho más. Fijaros que dentro del show, María Patiño, esto de que es de la denuncia y tal, nunca lo pasa. Que ella sabe ponerse, es presentadora, tiene que ser políticamente correcta con los colaboradores. Sabe que se la tiene que tragar, a Marta Riesco. Pero aquello de no ayudarla con Antonio David, la demanda que le puso, en fin, una serie de cosas. No está muy contenta, ¿eh? David, Marta, me puedes escuchar. Chicos, silencio. Silencio. Silencio, Belén. Yo quiero que se ponga el vídeo donde literalmente yo me río de la salud mental de hoy, hablo de hoy, de Marta, porque... No, no, quiero que se diga de la salud mental, porque si es así, si es así, no, no, que si es así, soy la primera que evidentemente he cometido un grave error. Pero quiero verlo, porque ella tiene esa historia, porque siempre la saca a la luz para victimizarse. Cuando yo se... Guau, aquí el punto de inflexión. Una persona que ha sufrido de verdad, y tú le digas víctima... Se ha hecho la víctima muchas cosas, pero en esto en concreto, en esto en concreto, ahí se pasa mal. Me he metado en ese sentido, ¿vale? Señora, que la de la salud mental, que una asentadora diga que yo saco lo mío para victimizarme, me doy. Marta, relájate, Marta, relájate, hazme caso, relájate. Me da vergüenza. Escúchame, creo que habéis tenido... Escúchame, Marta, ven. Pero que lo ponga en el vídeo, que yo no tengo ningún problema si lo he hecho mal, pero que no. Escúchame un segundo. Que no, que yo, que me da igual. Escúchame un momento, un momento. Tiene que cuidado, que yo no tengo ningún problema con esta chica. Vamos a parar un momento aquí. Yo creo que ha habido un momento de mala interpretación. Hombre, que me esté diciendo que no me ha dicho que yo jugué con todo eso. No, no, es que no se ha referido a eso, que no se ha referido a eso. Escúchame, vamos a ver, yo te pedí perdón y en ese momento no estaba dirigiendo el programa. Yo lo que quiero, que se refiere cuando jugaste con todo eso, mira, yo hay una cosa que te digo clara. Yo se lo digo, perdón, se lo que dice una cosa a María, que ha estado con famosos y se sabe que ha estado con famosos, que se ha acostado con ellos, igual que pasó conmigo. Marta, escúchame una cosa. Pero es que Marta Arriesco no se entera que es que ella ha hablado de esos temas en redes sociales, en el programa y tal, y María Patiño realmente, es que claro que habrá estado con famosos, pero es que ella de su vida privada nunca ha hablado, se ha dedicado a su profesión y es que es verdad que luego le dan un brutal repaso a María Patiño porque le dice, bueno, se lo dio antes, es que a mí se me conoce por mi trabajo e intereso por mi trabajo y no por mi vida privada. Le dio un brutal zaca, pero es que es así, es así, a ella la hemos conocido, sí, no, es que yo tengo un vagaje de seis años de una rosa, que sí, que muy bien, pero que a ti se te conoce por eso y tú, en vez de haberte distanciado de yo no quiero ser personaje, quiero ser trabajadora, pues al final anduvo entre Pinto y Valdemoro, patatín, patatán, y así está, que todavía a día de hoy no sabe, no sabe lo que hacer. De hecho, la que saca los temas sobre su novio es ella, es ella. Pero bueno, vamos a ver cómo ahora irrumpe el nombre de Olga Moreno. Y tú, hay una parte... Javi, te voy a decir una cosa y de verdad no quiero que parezca que yo aquí, te voy a decir una cosa, Marta, es muy injusto María lo que haya hecho en su vida, pero María no la podemos comparar, y te lo digo con todo el respeto, ni contigo ni conmigo. Porque el poder que tiene ya no lo tenía yo. Marta, ¿me puedes escuchar? Tranquila, mira, Marta, tú has vivido una relación fatal, de acuerdo, yo sabía la movida que tuvimos, se tranquilizó bien, la relación ahora es buena tal, pero te digo una cosa, no podemos comparar, no porque ella sea adiós, porque ella... Si ella se ha acostado con María, pero es que el famoso, que si se ha acostado con María, no lo ha llevado a la tele, y María no ha dicho nada, ni ha venido su vida, sí, porque tú has vivido, escucha, tú mira, cuando te robaron en el muerto... En el ya son las 8, estaba además el haber dicho, bueno Antonio David no me ha llamado, no va a venir a mi cumpleaños, no sé qué, eso se puede haber quedado en la privacidad, eso fue un regalo bendito para ya son las 8. Claro, la exclusiva, que fue la única vez que te hablaste, eso es una tontería, pero cuando estabas en Ana Rosa... La exclusiva, es que ella dice que nunca ha vendido nada, y aquí Belén Esteban la saca relucir de que se ha vendido exclusiva. Tú hemos vivido muchos momentos, que no te los quiero recordar, con Rocío, con Olga, que a ver... Con Rocío, con Olga, no sé esto cómo sentar a David Valdez, porque es un tema que no quiere que saquen mucho. Que yo creo que ha habido aquí, María, se te ha dicho eso, pero no por tu salud mental. ¿Y esto da derecho a un programa a ridiculizar a esa persona? Pero vamos a ver, Marta. No, es que la pregunta es así, te quiero decir, que yo estuviese trabajando en un sitio, como habéis dicho muchas veces, que no puedes obviarte más, porque no puedes... Marta, perdona, yo me voy a poner la primera. Hasta llegar al final... Marta, discúlpame, yo cuando te vi, y discúlpame porque no quiero ir a lo de atrás, cuando yo te vi lo del día de tu cumpleaños, Marta, eso es, se hizo para dar y hablar. Exacto, y ella participó, ella podía haber dicho, no, 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 perdona, ustedes no me vais a pagar un cumpleaños, me vais a dar en una limusina con cámara, no, no, yo mi cumpleaños con mis tres o cuatro amigas, mi pareja si puede venir y a mí me deja victoria. Ahí es donde ella empezó a venderse como una, como un personaje. Nosotros hablamos, y yo era libre para decir que lo dije, está haciendo, qué vergüenza, porque yo, es verdad, yo me... Pues sabes qué, pero Marta, que eso ha pasado, eso... No, pero te estoy poniendo ejemplos, no quiero discusar, vale. Ese día que estáis hablando, que fue ridículo, a mí también me lo parece, yo se vaya en tratamiento. Pero lo sabíamos, Marta. No, pero ahora si no lo sabéis, me lo sabéis. No. Claro, es que si ellos no lo saben, no le puedes decir, oye, es que estoy mal, es que no sé qué. No, no, a ver, Marta, yo creo que, a ver, lo primero, ahora me entiendo a todo el mundo y no es así. Demasiado bien veo a Belén, que está atacando a su amiga, que no se oye bien con ella, que podría aprovechar la coyuntura, que está intentando mediar, ¿eh? Demasiado bien estoy viendo a Belén, me está impresionando para bien, ¿eh? María, no hay... ¿Me estás teniendo tú a defender a tu amiga? No, no, perdona, yo tengo que defender a María porque María se sabe defender sola. Yo he venido a poner un poco de coherencia, ¿me entiendes? Es que yo estaba, de verdad, Marta, y lo decimos entre los compañeros, tía, que nos ha sorprendido en muchas cosas, pero esta discusión que habéis tenido, tú piensas... Que ha dicho ella que me levante y me vaya. Y tú, vamos a ver, ella ha dicho una cosa que tú te la has tomado como salud mental. ¿Tú cómo que tomarías que te digan, Belén? Tú coge, pues si no quieres estar aquí, coge, si te levantas y estás jugando. Mira, yo sé, escucha, perdóname, Marta, 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 escúchame, Marta, Marta, escúchame, Marta. A Belén Esteban la ha pasado de todo también en televisión, ¿eh? Y se cachondean de ella día sí día también, se cachondean de ella día sí día también, las cosas como son. ¿Tú puedes escuchar? Yo meto la pata en el programa 1.500 veces y luego me arrepiento y pido perdón, me arrepiento, porque muchas veces mis maneras no son las correctas, pero yo creo que en un directo se pierden las maneras. ¿Pero qué las ha perdido entonces? Escúchame, ella, María, no te ha querido decir lo de la salud mental, ella lo que te ha dicho es que has jugado, que has jugado, ya está. Hay una cosa, tú todo el rato sacas el tema. Y es eso, y el tema es que ahora que está bien, se supone que está bien, saca mucho el tema a relucir para victimizarse o para atacar, llamadlo como queráis, a terceras personas. Y yo lo que digo es, si tú entras en el programa, os habéis pedido perdón el primer día, habéis empezado de cero, no saquen más el pasado, es que eso no vale, es como si prestas dinero y luego le dices, oye, devuelveme mi dinero. No, no, perdona, si tú das, perdón, prestar, no, das, si tú das un dinero sin pedir nada a cambio o un regalo, es como pedir un regalo, oye, te he regalado no sé qué, me lo puedes devolver, pero vamos a ver, si tú lo has regalado ya no es tuyo. Pues esto es igual, si tú llegas a un acuerdo de pedir perdón y borrón y cuenta nueva, no puedes sacar otra vez el pasado atrás. De la salud mental, que no va por ahí. De la misma manera que muchas veces hemos jugado a, oye, es que tú lo, entiendo que como es tu historia personal, tú la vives de una manera, si Marta, pero escucha un momento. Déjame un momento hablar, lo que no me gusta es que esté dando la opinión como colaboradora, igual que todos los demás, sobre un tema de Bárbara Rey y se me metió a mí en el tema. Bueno, básicamente ahora pues ya continúa un poco más suave, por supuesto, porque ya María Batiño ha visto que se iba y tiene que rebajar el tono, rebaja un poco el tono y continúa la discusión. Yo entiendo que en el día de hoy veremos algo nuevo, no sé si alguna de las dos pidiera perdón, me imagino que María Batiño ella es muy buen puesta, si algo te ha molestado yo te pido perdón. Pero lo único que intentaba decir, bueno, tendrá algo pensado para decirle para que quede una parrafada muy bonita, ¿no? En fin, mi gente, pues nada, comentaremos la próxima jugada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!